No ven ninguna solución. Esto se tiene que terminar. Se tiene que terminar. Todos tenemos animales, todos sabemos cómo son ellos con nosotros. Se dan todo y no piden nada a cambio. Y sabemos que hay mucha gente mayor que depende de sus animales, por su amor, por su cariño. Sabemos que hay muchos hijos con diferentes discapacidades, que tienen la zooterapia y los animales le dan amor. Entonces hay que retribuir todo eso que nos dan. Y nosotros que somos seres pensantes, seres que podemos dar una mano, que somos una especie inteligente, tenemos que saber cuidar a nuestros animales porque es base de la cultura, base de la ética de una población. Porque si inculcamos a los chicos el tema del maltrato, ¿qué vamos a pretender? ¿Qué vamos a pretender? Que no haya violencia, que no haya maltrato entre las familias. El animal es un ser que depende mucho, que está muy arraigado en la sociedad de hoy en día. Y de siempre, porque esto no ocurre ahora, por hace miles de años. ...en Mendoza, Neuquén, Resistencia, Corrientes, Rosario, Santa Fe Capital, y gente de otras ciudades que no se han podido organizar para manifestarse, pero que nos están llegando mensajes de todos lados, denuncias de muchos o noces, de muchos tipos de maltrato. No tenemos una ley actualizada, hay una ley que tenemos del año 1954, que ya quedó en la historia, esa ley que viene de la ley Sarmiento. Hay que actualizar esa ley de inmediato, porque es una ley penal, que es la única que defendemos. Se quiere modificar esta ley, pero está el problema de que si se modifica no hay vuelta atrás. Y hay cosas que no se pueden incluir, hay muchas peleas dentro de la Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, en este tema, y podemos correr el riesgo de que la poca ley que tenemos se pierda totalmente. Y hay muchas denuncias contra maltratadores de animales, que por ahí tardan dos o tres años en salir a estas causas, y si perdemos la ley, perdemos las causas que ya están denunciadas. Entonces es un tema muy importante, que esto lo tenemos que arreglar con abogados, con gente que esté en el tema, para hacer una buena modificación de la ley. La denuncia se la tienen que tomar. Acá un abogado nos decía que es de Pasteur, si te acabas fotografías, podemos usar la denuncia penal en este tema. El tema es que la justicia siempre cierra la causa y eso no se sigue funcionando. Es el problema. Hay muchas organizaciones en el tema de maltratar animal, que están luchando desde hace años. Hay poca unión entre las organizaciones, faltaría más unión, más compromiso en este tema. Por ahí es menos hablar y más accionar, accionar un poco más en este tema. Creo que ya el tema de dejar de estar desde una computadora, nosotros nos informamos desde una computadora, podemos llegar a la gente con la información. Pero creo que el tema es accionar como estamos accionando, porque a pesar de que tengamos esta cantidad ahora, el día de mañana tenemos más, y eso lo ven, lo ven. Las cadenas de medios también son importantes, porque eso lo leen, lo leen sus asesores y les llegan. Y son votos para ellos. O sea, tienen importancia. Y hoy en día lo de Neuquén está todavía parado, todavía no se sacrificó ningún animal, porque estamos ahí, estamos atrás de los pasos de ellos. Y saben que un animal que te toca, encienden una bomba, porque es así. Un animal que te toque, ya dijeron en el Neuquén, que te salen todos y que te preparen. Por eso la misma gente de la mestiza, a pesar de ser muy pobres, no quieren que se toque ni un solo animal. Porque ya se han reunido, han denunciado que los planes de microemprendimiento para salir adelante se lo dan siempre a los mismos. O sea, que esto levantó una polvareda de muchas cosas. Y es un Estado provincial que tiene una ley no eutanasica. Hay que hacer una ley provincial que dice que hay que castrarlo masivamente y gratuitamente. Y la quisieron anular. La anularon por cuatro meses. O sea, hasta dónde siga. Lo raro es que ningún juez federal o ningún juez provincial intervino. Como les decía, hay muchos de ellos, hoy estamos con el frío, con la fría, esto lo pasan todos los días, todos los días, sin nadie, sin ninguna familia, sin ninguna familia que les dé ayuda médica, porque estos animales viven... ...los recursos públicos que hay en esta ciudad. Si pueblitos como Totora, como el pueblo de Itucaytú, hay millones, hay varios municipios que están con este plan de castaciones masivas y han salido adelante y no hay animales en las calles. En Medellín, porque hoy es el Día Internacional del Perro Callejero, es un día en que la gente sale a ayudar a los perros de la calle. Y eso se celebró primero en Chile, después se expatió a Colombia, y varios países latinoamericanos y de Europa están aplicando este día y están manifestándose por el tema de los perros callejeros. Por eso decidimos hoy poder hacer esta manifestación y dar a conocer lo que está ocurriendo con estos animales. No matando a los animales, porque no es una medida preventiva contra una enfermedad que es muy peligrosa y que es transversible a los animales a la población, pero que esto tiene que ver también, con el tema de las medidas de higiene, que son medidas preventivas y la vacunación. El tema de medidas de prevención contra la rabia, contra otras enfermedades zoonóticas, que nos den apoyo, que apoyan a UGEN, que no sacrifican animales, y que también el zoonóces pastado nos den las castraciones masivas y sistemáticas, que hoy en día no las tenemos. Por último, ¿qué van a hacer si las autoridades nautinas siguen adelante con este video? Seguiremos protestando, nos seguiremos manifestando, el pueblo de Nautén se va a seguir manifestando, están siguiendo los medios de comunicación de allá lo que está ocurriendo minuto a minuto. Hasta ahora no ha habido sacrificio de animales, estamos mediante la internet enviando mails de protestas diciendo que Buenos Aires está en contra de esta medida, 10 provincias se están sumando a esto, porque no pueden ser que ustedes les ofrezca que los animales ocurren en otras provincias, en Río Gallego, aparecieron animales muertos en el zoonóces, cuando fue la fiesta del centenario, se hizo una limpieza en la ciudad de Río Gallego, y sacrificaron a varios animales de la ciudad. También está ocurriendo el zoonóces, los animales mueren en las jaulas de los zoonóces, como acá también ocurre, hay varios animales que están en las jaulas, con sus músculos atrofiados, que pasan años en esas jaulas, y solamente la ayuda que reciben desde los voluntarios, que lo dan en adopción. O sea, faltan políticas de Estado. Le reclamamos al Estado que intervenga en este tema, que es un tema que tiene que ver con la ética y la cultura de una población. Perfecto. Bueno.